El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno apoyará a los deportistas mexicanos para que en las próximas Olimpiadas puedan obtener muchas medallas. Luego de una reunión con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que de manera conjunta elaborarán un plan para impulsar el deporte olímpico, a fin de atender de manera especial a los deportistas, quienes por falta de entrenadores o de recursos no pueden participar. Para ello, López Obrador indicó se hará una convocatoria para que empiecen a formarse, e hizo un reconocimiento especial Olegario Vázquez Raña por su apoyo a la actividad deportiva. Explicó que la designación de Ana Gabriela Kevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, fue una decisión pensada y analizada donde se determinó que en el deporte estuviera una atleta medallista. Por ello, Lex Velocistas era la encargada de aplicar el plan de fomento al deporte, en coordinación con el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para lo cual harán equipo con el Comité Olímpico Mexicano. Recordó que antes habían celos y sentimientos, y se peleaban, ahora no se permite eso, por lo que destacó la importancia de unirse, y elaborar de manera conjunta el plan para impulsar el deporte olímpico. En este marco, el presidente electo de México se comprometió a apoyar a los deportistas para que sean atendidos de manera especial, y no padezcan falta de recursos y entrenadores. Ante deportistas reunidos en la explanada del Comité Olímpico Mexicano, llamó a lanzar una convocatoria amplia en el país, dirigida a los deportistas, para que empiecen a entrenarse y prepararse para obtener muchas medallas en las próximas olimpiadas. En el marco de los 50 años de los Juegos Olímpicos de 1968 celebrados en México, comentó que se realizaron en momentos críticos para el país, y ahora toca armonizar el deporte, y las libertades de los jóvenes y de todos los mexicanos. Tras reiterar que el principal proyecto de su administración será la atención de los jóvenes, añadió que trabajarán para fortalecer el deporte olímpico, tenemos que usar el deporte para lo social, para que haya una actividad que fortalece el espíritu como es el deporte y aleje al niño, al adolescente, al joven de las conductas antisociales. Al respecto agregó que el deporte se debe usar como una medicina preventiva, una forma de contrarrestar el incremento de enfermedades que se han presentado en los últimos años, como la diabetes o la hipertensión, de ahí la importancia de comentarlo. A su vez, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, refirió que en la reunión con Andrés Manuel López Obrador, dialogaron acerca de las acciones que se tiene previsto impulsar en México. En este sentido consideró que habrá cambios para mejorar el país con los proyectos de apoyo al deporte, y al movimiento olímpico que busca impulsar López Obrador, y le agradeció el esfuerzo que hace para ello. Aprovecho esta ocasión para agradecer al Comité Olímpico Mexicano, muy bien liderado por Carlos Padilla, por todo lo que está haciendo para mantener el legado de 1968, el legado de los Juegos sigue vivió, expresó Thomas Bach. Abundo que con unas bases tan sólidas, puedan encarar con confianza el futuro del deporte en México, todos los atletas aquí presentes son el mejor ejemplo de este futuro tan brillante, con ustedes aquí estoy convencido de que pueden afrontar con total seguridad y confianza el futuro del deporte. Finalmente, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, reconoció que la Agenda 2020 del presidente Bach contempla la democratización de nuestros organismos, como lo hace también el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, hacia la cuarta transformación de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!